Bueno, ha pasado algo muy bonito, que yo lo agradezco como medio de comunicación, que podamos hacer estas cosas. Que Dios nos permita, yo soy muy creyente y aprovecho de decirle también que Dios nos permita toda esta gestión que llegue a un puerto. Está la gente, que son otros oficiales de Casas, Laguna, ahí en el estudio, que quieren entregarle a ustedes y comunicarle algo. Me gustaría que se pusieran cada uno a uno y que tomaran contacto con la ciudad. Ahí te escucha, Jaime. ¿Andrés, Erick, nos escuchan o no? Sí, sí, claro. Hola, ¿qué tal? Jaime Coloma por acá. Les doy un apretado abrazo y nada, esperamos que salgan adelante. Y tenemos, como les decía Daniel, tenemos una noticia que creemos que puede ser muy, muy importante. Para eso está con nosotros Cristian Araya, encargado de comunicaciones de Casas, Laguna, y también Nayib Pinzón, que es ejecutiva de venta. Cristian Nayib, por favor, denle. Sí, bueno, la verdad, como decías tú, nosotros ya nos íbamos retirando. Teníamos ahí, obviamente, un televisor. Vimos el caso de Eric y Andrés, que obviamente aprovecho de mandarle un abrazo bien grande. Mucha fuerza en esta situación tan difícil que están pasando. Ellos reflejan de una u otra manera lo que han vivido muchas familias. Escuchábamos también que tienen un caso ahí también con su madre. Sí. Son jóvenes que, como vemos, de esfuerzo, que les ha costado mucho tener lo que tenían y que de un momento a otro lo perdieron todo. Así que como empresa hemos decidido donarle una casa kit básico de 42 metros cuadrados. Para que la puedan ahí parar. Escuchábamos que son también ahí obreros, trabajan en la construcción uno de ustedes dos. Así que ahí para que le pongan empeño y vuelvan nuevamente a construir lo que en algún momento tuvieron. Y que ese amor de familia, obviamente, les permita seguir adelante. Así que con mucho cariño le hacemos esta donación.